Noticias relacionadas así es la nueva técnica que, borra el ADN defectuoso del 90% de las enfermedades genéticas una mujer con riesgo elevado de Alzheimer se, libra de la enfermedad por una nueva mutación así es el nuevo chequeo genómico. Una sola prueba, 3.500 euros y útil para ahora y para el futuro aunque médicos e investigadores quieren apoyar la creencia optimista de que el cáncer ha pasado de ser una enfermedad incurable a una curable, el porcentaje de muertes por esta patología la primera causa de mortalidad en varones y la segunda en mujeres en España nos hace dudar de esta premisa. Cáncer de mama Por nombrar otros, la investigación, liderada en casi todo el mundo por la industria farmacéutica, lleva décadas hablando de la medicina personalizada como paradigma para ir revirtiendo estas cifras. Para, en definitiva, ir poquito a poco ganándole la batalla al cáncer, hay quien podría decir que la medicina personalizada ya está aquí desde entonces y no mentiría. Uno de los fármacos que revolucionó el tratamiento del cáncer de mama era el dirigido hacia una mutación específica del HR2 que empeoraba radicalmente el pronóstico de la enfermedad. Tras desarrollarse el trastuzumab los porcentajes de curación de este subtipo de tumor se multiplicaron, pero todo parece indicar que en la actualidad se está yendo más allá y el principal culpable es el genoma. Desde que hace 18 años se publicara la primera secuenciación completa de nuestro ADN, el conocimiento en torno a su funcionamiento se ha multiplicado, al mismo tiempo que se reducía radicalmente su precio. La compañía Foundation Medicine, que es propiedad en algo más de un 50% de la farmacéutica Roche, apuesta por la secuenciación del genoma completo como medicina personalizada del futuro. En realidad, ese futuro ya es pasado y presente para alrededor de 360.000 pacientes, su test busca 324 genes y no se limita a secuenciar, los datos se acompañan de un informe, una recomendación de tratamientos y una confirmación del diagnóstico. Como muestra, el caso de un paciente de 51 años cuyo nombre no se desvela cuyo médico recomendó esta prueba, que demostró que lo que padecía era un cáncer de próstata y que, además, podía beneficiarse de alguno de los tratamientos personalizados ya existentes, según explica. El director de molecular tumor profiling del University Hospital de Zurich, Martin Zoche, el ADN no se extrae de células sanas, como sucede en otros test genómicos que evalúan el riesgo de enfermedad más que el estado de esta, sino de una biopsia del tejido tumoral. Esta llega a los laboratorios que tiene Foundation Medicine en el mundo, las muestras europeas viajan a Zurich, Sueza, donde son analizadas en el laboratorio de Zoche, curiosamente uno de los primeros edificios diseñados por el arquitecto Santiago Calatrava. Después de que lo examine al microscopio o una patóloga, al tejido que tiene que tener un mínimo de 24% de células tumorales se le extrae el ADN. Solo interesan los 46 cromosomas, el resto se desecha. ¡Gracias!